Emerson Rodríguez, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal, anunció que hoy se encuentra de fiesta el Barrio Primero de Mayo, cumpliendo 47 años de haberse fundado. Conozca la programación que tienen los líderes para esta festividad. El barrio cumple 47 años de vida popular y de lucha comunal. Nosotros empezamos con un festejo hoy a las 5 de la tarde en la cancha de fútbol de aquí del barrio. Ahora tenemos una actividad con los niños, viene la ludoteca, Inderba, bomberos voluntarios, la policía nacional con sus carabineros, hay una cabalgata también. Y mañana tenemos la popular laborada a las 5 de la mañana, tenemos la chocolatada a las 6 y media, 7, tenemos la eucaristía a las 9 de la mañana. Y a las 9, de 9 y media, 10 de la noche tenemos las orquestas. Hoy cuentan un poco de la historia por parte de sus invasores, quienes han visto el crecimiento del barrio gracias a las primeras personas que ayudaron a desarrollar los centros deportivos y recreacionales. He visto crecer el barrio, he participado en la creación de nuestro barrio porque siempre he estado en la Junta de Acciones Comunales como secretaria y hemos luchado por nuestro barrio. Yo me siento una de las partícipes de la lucha de nuestro barrio. De esta manera anunciaron que el día domingo se llevará a cabo un campeonato de un parquetón que consiste en jugar parques en la plazoleta principal de la cancha polideportiva. El parque se lleva el campeonato de un parquetón, la inscripción es a 6 mil pesos, todas las personas que quieran inscribirse con mayor gusto lo estamos aceptando. El primer premio va a estar bueno aquí en el parque Eduardo Díaz, el primer premio va a ser 70 mil pesos, el segundo premio 50 mil pesos, el tercer premio 30 mil pesos y el cuarto puesto va a ser un premio sorpresa. Las actividades iniciarán a partir de las 5 de la tarde para que la comunidad pueda disfrutar de un espacio agradable en familia.